Muy buenos días, la sesenta y dos legislatura del Senado de la República les da la bienvenida a este evento para hacer un reconocimiento a artistas e intérpretes por su contribución al fortalecimiento de los lazos de hermandad en América Latina y el Caribe. Quiero saludar con mucho afecto a todas y todos nuestros artistas intérpretes que nos honran con su presencia. Voy a mencionar a todos los que serán hoy homenajeados, no necesariamente todos están aquí presentes, algunos por cuestiones de salud, otros porque se encontraban lejos de la Ciudad de México, pero no quiero dejar de mencionar a cada uno de los que hoy estamos homenajeando. En primer término, Rubén Aguirre, el profesor Jirafales, doña Jaqueline Andere, gracias por estar aquí. Alberto Ángel El Cuervo, don Héctor Bonilla, gracias. Diana Bracho, Pepe Bustos, de la Sonora Santanera, los hermanos Carrión, gracias, gracias hermanos Carrión. Alberto Castro, César Costa, Eric del Castillo, Amparito Garrido, Rogelio Guerra, Beni Ibarra Garza, José José, Javier López Chabelo, Javier López Chabelo, Ignacio López Tarso, Armando Manzanero, el maestro Manzanero, gracias, Imelda Miller, Yolanda Montes Tongolele, doña Silvia Pinal, Manuel Eloco Valdés, Edgar Vivar, gracias, y los alegres de la sierra. Muchas gracias. Muchos países quieren llevarlos pronto a sus tierras. Y pongo el ejemplo de don Armando Manzanero, que la embajadora e incluso el presidente del Senado en Argentina me pidió que lo más pronto posible, maestro, pudiera estar usted en Argentina y poderle dar las llaves de la ciudad y poderlo recibir en el Senado argentino. Esto por poner un ejemplo, pero aquí también están los embajadores de Chile y el Perú, que me piden exactamente lo mismo, quieren llevar para allá a doña Silvia Pinal, a José José, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, a Chabelo, a don Héctor Bonilla, pero bueno, tenemos que hablar con los embajadores para que ninguno se ponga celoso y podamos llevarlos a América Latina y sobre todo hablar bien de nuestro país. Y este es un buen momento. Hoy, 18 de noviembre, es cuando en Puebla celebramos el inicio de la Revolución Mexicana. Y permítanme en este sentido considerarlos a ustedes como los revolucionarios de los nuevos tiempos. Porque es precisamente ustedes quienes a través de su voz, de su interpretación, de su talento, de su creatividad, logran transmitir emociones que llevan diariamente en sus canciones, en sus interpretaciones, y con ello, mensajes de paz, pensamientos de reflexión, pero también de crítica, y sobre todo de esperanza. A continuación, pedimos la presencia al frente de este recinto del maestro José José. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Le agradezco a Dios por haber entretenido del privilegio de nacer en este país. ¡Bravo! 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 Gracias.